Yo creo que el balance principal es que el Instituto de Formación y Capacitación Municipal ha beneficiado a más de 3.000 agentes en la finalización de sus estudios, en diferentes capacitaciones, en eso que dijimos del primer día, que es preparar a nuestros agentes para los tiempos que se van a venir, dignificarlos y trabajar siempre en lo que tanto se habla, que son los aspectos educativos. Todas las entidades se modernizan, todas las entidades están trabajando permanentemente en sus cambios. Nosotros tenemos que poner al municipio de cara al siglo XXI con los cambios de conocimiento, con los cambios tecnológicos, con todo ese tipo de cosas y en ese sentido el ISCAM está cumpliendo esa función, acercando al empleado municipal, respetándolo, dignificándolo, dándole la formación que necesitamos desde una finalización de la escuela y todo lo que también significan capacitaciones para los diferentes lugares de trabajo del municipio. También tiene que ver con el momento moderno que tiene que ver con todo lo que sea modernización, capacitación y preparación, como decíamos, de los agentes para los tiempos que van a venir. La verdad que el balance es muy positivo. Este instituto que se creó al inicio de esta gestión por necesidad de los agentes municipales y de capacitarse y de perfeccionarse viene creciendo en cuanto a la presencia y participación de ellos. Este año podemos hablar de más de 3.000 certificaciones que se entregan, más de 1.800 agentes que pasaron por una instancia de capacitación. Este año se hizo una fuerte apuesta al plan FINES para la terminalidad primaria y secundaria. Casi 500 municipales pasaron por esta instancia y podemos decir que culminan esta etapa. Y de esta manera seguimos revirtiendo ese déficit que había cuando asumimos en el que casi el 40% de los empleados no había terminado la primaria o la secundaria. De esta manera, como siempre dice nuestro intendente, los dignificamos, los reivindicamos, le damos a ellos la herramienta para ser mejores personas, para apostar a crecer y de esa manera brindar un mejor servicio a la comunidad. Desde el Ministerio de Educación de la provincia a la Universidad Nacional del Nordeste, pasando por la Cruz Roja y por otros institutos de formación docente que nos permitieron ampliar nuestra oferta académica y que los agentes municipales, que como sabemos hoy día la municipalidad tiene múltiples funciones que presta, puedan tener capacitaciones desde el primer auxilio hasta un diplomado en políticas públicas. Y eso nos permite que ellos sientan que todos tienen algo a su medida. Me parecieron una iniciativa muy buena de esta gestión, ya que es necesario que el agente municipal se capacite en todas las áreas, no solamente la parte administrativa, sino, digamos, una formación integral. Y en este caso específico de lengua de señas, que es una herramienta inclusiva y que cada vez en la sociedad va a ser más necesario que la gente se capacite. Trabajo en la Casa del Bicentenario, que depende de la Dirección de Cultura, Turismo y Deportes. Hace 20 años que trabajo en la Municipalidad y, bueno, yo tuve esa oportunidad de, bueno, me ofrecieron, llegó a nuestra casa esa oferta de los cursos. Y sí, hice varios cursos, por supuesto. Lengua de señas, oratoria, primeros auxilios, coaching, prácticas administrativas y otros más. Beneficia ampliamente, porque le da una mejor formación, una formación integral y le abre la mente sobre todo. Otro curso que quiero destacar es el curso de atención al público, que particularmente en mi caso, en mi tarea que estoy, me resultó de mucha utilidad. La verdad que nos encontramos con muchas personas, muchos agentes municipales interesados en cada una de las propuestas que tuvimos del Instituto de Formación y Capacición del Agente Municipal y los que nos desafían, en realidad, a trabajar mucho más en lo que resta, lógicamente, de lo que ya queda del año, que tenemos un par de capaciciones más y lo que tiene que ver con todo el 2020. Desde que inició el Instituto, desde marzo del 2018, la verdad que venimos proponiendo distintas ofertas académicas y cada vez son más los agentes que se incorporan y que piden y solicitan tener un cupo o un lugar para poder capacitarse. Estamos cerrando este 2019 con 1.800 personas, 1.850 personas que se capacitaron en alguna de las instancias de capacitación que ofrecimos de una de las ofertas y de las 1.850 personas son más de 3.500 certificados las que tenemos que entregar. Lo que quiere decir que también los agentes municipales que participaron de alguna instancia de capacitación brindada por el IFCAM en coordinación en equipo con cada área del municipio, con la Secretaría de Salud, la Dirección General de Discapacidad, con Guardia Urbana, con los placeros, con distintas oficinas y áreas, no solamente que se capacitaron, sino que se ven totalmente interesados en volver a repetir y trabajar en otras capacitaciones también de las mismas temáticas y de temáticas nuevas.